Música Bueno, era para recordarles esto Desde ahora esto va a ser mi nueva intro La cambie No, mi nueva intro, pero nada más para los gameplays de Pokémon Y otros juegos diferentes Otro si será como para tutoriales y los demás Así que, chao chao Era para recordarles nada más eso Música 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 Listo Donde nos habíamos quedado Así que sigamos Con el de Cyndaquil Aquí estás Minato Unas paca es que puedes atrapar paca más salvajes Ven conmigo Ah y Aprovecho para decirles que Feliz año Y feliz año Es algo que les digo Así que una suerte Con los planes que hayan nacido en este año Así que sigamos con el juego Así es como se hace ¿Ves? ¿Cómo? ¿Que no lo has visto? Bien Vale te enseñaré otra vez Acércate Vamos a ver Lo que siempre he sabido jugar este juego Pero Adelante Maril Vamos a ver Placaje Placaje Si Esta parte la más aburría Por ahora no A ver Uy tiene 20 pokeballs Usar Quiero usar pokeballs Vamos rápido Ya está roto Ya está roto atrapado Así es como se hace ¿Ves? Cuanto más débil es el oponente es más fácil de atraparlo Y también si lo duermes Ahora deberías de probar por tu cuenta A ver cómo te va Toma esto es para capturar a pokeball Has obtenido a pokeball Minata puede ser pokeballs en el bolsillo de pokeballs Obviamente donde lo vas a conseguir Boludo Esa es la vista Adiós Adiós Es el reservaje Vino a Ronnie No sé qué acabo de decir Pero bueno De dos golpes Bueno ya está haciendo más fuerte Ronnie Wow Está un poco duro el sonido Pero bueno Vamos por acá Pidgey Pidgey Atrapémoslo adelante Ronnie Vamos a luchar Ese aplacaje Se aplacaje otra vez Listo Ahí está Golpe crítico No Bolsa Bolsa Vamos acá Ahora tenemos cinco ¿Por qué va? Ya está Pidgey está atrapado Ya tenemos a Pidgey Los de Pidgey se han registrado No sé Como en zonas de hierba y bosque Es dócil y ahuyenta Y Ahuyenta o aumenta No sé Está viajando A doler Es dócil y ahuyenta A sus enemigos Levantando la arena Está esperando que No estén más Hacer a clases Con los compañeros Otro Pokémon A ver quién es Entonces entre Adelante Ronnie Usa aplacaje Bien hecho No vaya Puse una laranja Profecía otra vez A ver otra vez Placaje Curo todo ¿No? Yo agregue con otro Placaje Bajamos Uy Ahí está Bueno Nivel nueve Bustín Muy bien Si va a ser eso Ahora que sea por acá arriba Vamos a las curas Esperamos Vale Déjame unos segundos Muchachos Como siempre Hacemos la voz De Joy Gracias por esperar Este tipo Pago con un arco Hacemos a todos Su fuerza Muchachos Como ve cuando quiera Ay Dios mío ¿A qué te estoy esperando? Es que Sigamos A ver Nada Para acá Vamos a hablar con él Vamos a buscar una batalla Pokémon Eh ¿Cómo es? Es que Cuando es que Yo Vamos a ir acá O ver Ajá Mira para eso Así que Otro PG Nivel 3 Contra un PG Nivel 3 Placaje Aquí Aquí el más rápido Gana Ya había que Fue el PG Salvaje Vemos que le doy un ataque Crítico El que tiene como que más fuerza Es el PG Nosotros Tiene más feroz que Que los demás Papaje Muy bien En tu primera batalla Listo Tenemos que volvernos para curarte PG ¿Cómo te sientes? Está feliz Si ya que PG Quiere ir Ir adelante Pero no se puede No me tienes que seguir Sigamos Hola Bienvenidos A otro Pokémon Otra vez Muchachos Que hay por acá Con un Pokémon Tan debilitado Pum Están estrenando Muy duro Vamos PG Este es un Widdly Un Widdly Nivel 3 Aquí te dejo Vamos a ver Piggy Sopla acá Dejamos bien Le falta poco Su piquete No La que nos lleva Envenenar Que nos jode aquí Todo Pero Piggy Un poco Como ven Casi no No tiene El efecto De estilo Venenoso O si le puede Afectar Vamos a ver No No afectó Somos de buenos Ganó 22 puntos De experiencia Hicimos nivel 4 Segundo nivel Cuarto nivel Otra vez Cambio Pokémon Mover Salir Vamos a ver Tenemos que Par por acá Ya Hoy nos trae Espacio Y llegamos Un Zenin Uy Vamos a ver Vamos a atraparlo El primer Zenin Que nos sale Aquí en la serie Es en el segundo Capítulo de Pokémon Así que no la podemos Cagar Tenemos que Entrenar Widdly Soy Demora A la que lo Podemos atrapar Es el primero Es el primero que sale Estoy A mi Yo tengo dos Pokémon X En la En la 3DS Y Máximo de Zenin Que me han salido Son dos Vamos a ver Si lo podemos atrapar Aunque sea un Pokémon Que casi no se usa Pues que A corno Ay no Tenemos que atraparlo Tenemos que atraparlo Pero tenemos que atrapar Dos Hijo de Tu mamá Y tu papá Te falta poco Así me tengo que casarme Todas las Poker Pero lo tengo que atrapar Lo tengo que atrapar Porque lo tengo que atrapar Me quedan dos Vamos Una Dos Tres Bueno ya tenemos A Widdly Shiny Si señor Si señor Si 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 Las de Widdly Se han registrado En la Pokédex Bueno y ya el segundo capítulo Ahí se llama Once Minutos Y ya tenemos Dice Ha atacado con la puda De cinco centermos De su cabeza Suele encontrarse Abajo de las hojas Que come Bueno ya tenemos Si Vamos a colocar Lo vamos a colar Dorado Dorado Si porque nos apareció Dorado Oh Ahí tenemos Suerte En el segundo capítulo Y ya nos apareció Shiny Dorado Listo Vamos a ver Aquí así que estoy buscando Más Pokémon Espera Pareces débil Venga Luchemos Débil no soy muchacho No quieres que te Un pan La cara Rattata Ronnie Y Placaje También me acorde Del otro video De Firecry Que yo decía Que sigue Sigamos Así que sigamos Cada vez que decía Esa parte Me voy a comer Un huevo crudo Y eso es lo que voy a hacer Para el siguiente video Así para que Estén Atentos No me quedo No más puedo que me fuera A luchar Si 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 Dime Me da este número De teléfono Te llamaré Para luchar Cuando tenga Manas Está bien He registrado El número De teléfono De una Porque Vea Te llamaré Siempre Que quiera luchar Así vamos Riendo con este Tienes Pokémon Verdad Pues entonces Luchemos Como que Todos los juguetes De Pokémon Se quedan Parados Ahí Día y noche Pero no A ver Quien pasa Para luchar No tienen Casa O bien Al estilo Salvaje Placaje Un ratatán Un ratix Placaje Bien Látigo Placa Ataque Rápido Así que De lanzar También Placaje Pero No Se Vibrito Rania Con el O48 Y Sube Casi Quiero Una Cosa Pokémon Está bien Digo Que El Dorado Que Está Más O Menos Pero Si Hasta Vamos A ver También Puedes Pelear No Soy Una Entrenadora Pero Si Me Miro Uno Los Dos Prepárate Para Luchar A Casabichos En Lugar De Un Pocomón De Tipo Bicho En Contro Alguien Que Les Entrenes Yo Tengo Uno Dorado Papi No Tu Sabes El Estilo Reggaet Nero Tu Sabes Que O Lo Que Hay Un Caterpie Contra Ronnie Ronnie Saco Acaje Placaje Placaje Listo Nivel 10 Nivel 10 Ascuas Tres Contra Caterpie Cambiar Nivel 4 Placaje Disdemora Creo que Aún Sigue Más Rápido Que Caterpie Wow Este Dio Se va a Ser Largo No Quiero Que Pase En Que Este Dio Terminará Los 20 Minutos No Quiero Que Se Haga Tan Largo Este Dio Quedan Cuatro Minutos Para Que Termine Aquí Hace Hago De Pasar Rápido El Tiempo Rápido Pero Rápido ¿Qué Podemos Hacer Bueno Listo Nivel 5 Y Aprende Mata Que Arena Listo Bueno Vamos Por Acá Oye Este Otro Para Pelear Si Cuatro Oscura Ehhh Vamos Para Quedar En La Siguiente Pueblo Sin Tener Que Pelear Tanto Voy A Hacer Unos Atajos Ahí Dios Mio Best Pro Rani Sobre Vida El Sobre 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 Vida Malas Es que Vamos Otra Vez Rani Rani Tengo que llegar Rápido Y Llegamos Faltan Dos Minutos Para Que Se Acabe Ahí Llegaste Hija De Puta Si Mira Que Haces To Aquí Minato Que velocidad Anda Me Des Adelantado Te Merezo Un Regalo Toma Minato Vamos 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 Que Así Que Vamos A Curar A Los Pokémon Esto es El Tendicio Me Bien Y No Se Que Muy Bien Esto Si Voy A Quitar La Voz Si Bueno Ya Como Ya Me Llegado A La Ciudad Con Un Shining Shining Pero Pero Ahí Estamos Para el Siguiente Capítulo Será El Combate Contra El Contra El Primer Líder De Gimnasio Así Que Like Suscríbete Si Te Gosto El Video Siempre Va Subir Videos No Se Cuando Va Subir Un Video Pero Va Ser El De Los Huevos Así Que Bye